Esta fábrica lleva funcionando desde aproximadamente mediados de los años 80. Tiene unas posibilidades que nos han permitido trabajar con las empresas más importantes a nivel del sector eléctrico. Nuestra idea es siempre proporcionar al cliente la solución que necesita para cada uno de sus proyectos. Por eso podemos observar que el producto de Alcargo está hecho prácticamente a la medida de cada una de las necesidades que se plantean. Transformadores de todo tipo, para todo uso, para todos los países. Haciendo siempre uso de las necesidades del cliente, tanto técnicas como documentales. Y por supuesto, siempre bajo el punto de vista de la calidad y del medio ambiente. Esta es la nueva planta de Alcargo. Está próxima a inaugurarse. Es la apuesta de Alcargo por la internalización, por la llegada a otros mercados. Los mercados suramericanos, norte de África, todo lo que nos pueda permitir llegar a este tipo de producto. Es el ejemplo de un esfuerzo que ha realizado la cooperativa como tal, el grupo Mondragón. Y por supuesto, se ha ayudado en financiaciones por organismos oficiales como el gobierno vasco o el ESPRI. En una apuesta clara también por que las empresas vascas crezcan en este momento. Aquí hemos conseguido incluir todas las últimas tecnologías del sector del transformador. No solo a efectos fabriles, con las máquinas de última generación. Sino, por supuesto, en los medios técnicos, en cuanto al laboratorio y otras series de instalaciones, que son el último grito.